Música Y ahora a todos los DJs que se encuentran detrás de la tordamesa Vayan preparando sus mejores mezclas Para que así la gente que se encuentre dentro de la pista Vayan gozando y saltando con... Presión, 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 presión ¡Ajá! ¡Qué emoción! Presión, 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 presión ¡Ajá! ¡Achala mami! Y ahora nos vamos con la segunda fase Vamos a pedirle a todos los caballeros que se encuentran dentro de la pista Que le agarren la cintura a su mami, a su mami chula Porque ahora llegó el momento de someternas ¿Para dónde? ¡A la pared! 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 ¡ Y ahora va a sonar la trompeta que nos recuerda el 12 de diciembre Y ahora va a sonar la trompeta que nos recuerda el 12 de diciembre Y ahora va a sonar la trompeta que nos recuerda el 12 de diciembre Y ahora va a sonar la trompeta que nos recuerda el 12 de diciembre Y ahora va a sonar la trompeta que nos recuerda el 12 de diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!